Rocío Banquel se revienta en contra de Alfredo Adame, luego de que el polémico actor declarara que su esposa le hurtó una fuerte cantidad de dinero para ayudar a su hermana a terminar de producir un disco. Ella responde, Rocío Banquel, quien se presentó la noche de este jueves en un nuevo espectáculo Ocrilú, una propuesta que combina su voz con arreglos especiales, estalló contra de su ex cuñado. Contundente, la actriz e intérprete manifestó que desconoce al padre de sus sobrinos, explicando que en la actualidad se encuentra enfocada en su vida profesional. La verdad yo no sé quién es Alfredo, ni me interesa. Ahorita estoy en esto, soy una persona productiva. Además, contabilizó los años de carrera artística que lleva, afirmando que nunca nadie le ha regalado nada, pues en los años 80 logró tener la atención de grandes productoras musicales. Tengo 48 años de carrera, en la cual nadie me ha regalado nada. Yo tendría las mejores disqueras en los 80 a mis pies. De igual modo, dejó claro que ella no necesita del dinero de otra persona para salir adelante y menos vivir de escándalos. ¿Tú crees que yo necesitaba dinero de alguien para producir discos? Que no necesito vivir de escándalos. Precisando que pese a los reveses de la vida, se ha levantado fortalecida. Porque así como me han tirado, o la vida me ha dado lecciones y me he caído, como... Me he levantado. En paralelo, Van Kels comentó que lo que Alfredo Adame hable de ella y su familia la tiene sin cuidado, pues ya no le afecta como antes. Este no está padre. No creo que a ti te gustaría que hablara yo mal de tu hermana y que dijeran pestes de tu madre. Tajante dejó claro que no se preocupará porque ese personaje, como lo llama, siga despotricando de ella, lamentando que el también conductor siga revelando ante los medios de comunicación su vida matrimonial con Maripaz. ¿Tú crees que yo me voy a preocupar porque ese personaje siga hablando? ¿Por qué siga hablando? Porque la... Te hunde. Asimismo, destacó que su hermana ha salido adelante, pese a que el actor ha querido enlodar su imagen, demostrando de que está hecha. Ella ha salido como yo, del fango y somos como el ave fénix, porque eso nos enseñaron nuestros padres a salir adelante. Vale mencionar que la artista llegó vestida como una drag queen, pues se presentará este viernes 15 de noviembre, por lo que le agradece a su ex cuñado le siga haciendo publicidad. Cada vez que habla me salen fechas de cantar, imagínate lo bendigo, que Dios le siga dando boca para que siga hablando mal de mi familia. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen primero que a nadie nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de notas exclusivas.